Chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a jugar un juego muy raro, es una demo en realidad porque el juego está carísimo y no lo pensaba comprar porque una vez pelotillo en un rato. No sé, no vi, no me fijé, tampoco se los quiero vender al juego, pero bueno, le voy a poner el precio por ahí arriba, o sea, en una parte de la pantalla. Me interesó mucho la temática del juego, ya saben que está muy de moda esta cosa de... Ah, por cierto, el fondo ahora puse otra cosa porque el otro día quedó muy frashero, así que ahora voy a poner, no sé, nubes o... un campo de flores. Es lo que se me pinte en el momento. Porque el otro día quedó muy... se notaba mucho. Quizás cuando vaya al modo chiquitito abajo, como que me ven... ¿Está bien? ¿Lo vas a sacar afuera ahora? Pero bueno, dejarlo acá un rato, yo lo saco. Bueno, perdón, que tengo un cadáver acá y tengo que sacarlo para afuera. Bueno chicos, nada, justamente hablando de disolver gente en ácido, vamos a jugar un juego que es un simulador que está... no está de moda en realidad, pero ya saben que hace un tiempo salieron como muchos simuladores de... Por ejemplo, está todavía... están todos los simuladores. Hay bochas de simuladores, hasta de enfermeros. Pero este es un simulador muy peculiar y quiero ver cómo sigue esto, vamos a ver... Porque es una demo esto, vamos a ver qué pasa, quiero ver las críticas. Bueno, es un simulador de vendedor de drogas, prácticamente. No sé, ya me imagino la televisión diciendo... Ay, los videojuegos hacen que los niños vendan drogas. La música le pusieron como muy... Yo... Muy Brooklyn. Muy Barrio Bajo de Nueva York. Estaba muy lejos del micrófono, quizás no escucharon nada. Es una demo, pero vamos a ver... Obviamente está muy eso, ambientado... Ah, no colgaban un par de zapatillas, colgaban 500 pares de zapatillas. Como para que se entienda que vendía droga. Ahí está la miniatura. Bueno. Primera misión. Ok, podemos ver nuestras misiones. Ok, me gusta que hable conmigo el chabón. Como que el personaje está hablando conmigo directamente, con el jugador. Eso está piola. A ver, ¿me puedo hacer unos mates? No. Active Workstation. Ok. La computadora que tengo ahí, los guachos. A ver, character. Character. Personaje. El personaje. Ok, no tengo nada. Así que vamos a hacer el primer trabajo porque claramente... Vamos a apagar la luz. Ok. Joya. Ahí está la luz. Hay que apagarse todas las luces, chabón, porque... A ver, vendo droga tampoco. Ah, joya. Ok. La información de la llave, che. La llave del departamento. Me da el tamaño de la llave. Y el peso. ¿Para qué, boludo? Debe ser porque... Claramente vendo productos farmacéuticos. Vamos a decir. Y necesito el peso. Bueno, vámonos. Open the door. Ah, no. Perdón. Este es el baño. Sorry. Ok, por acá. Hoy jodan, me hizo buscar la llave. Ah, me encanta el ruido que hace cuando cumplí una misión. Tipo... Has apierto una puerta. Bueno, listo. Chao. No llevo, hermano. Vivo en el clásico edificio. Che, veo todo re oscuro. Perdón. Wow, chabón. Es como medio... ¿No es mundo abierto? Pero, boludo. Está re piola. Están todas las puertas cerradas. Y sí, claramente. Ah, había un quilombo en este barrio. Estaba toda la calle cortada con... ¿Qué onda, chabón? Esto es un Ford... Se me hace mucho un eco. Un Escort. Ford Escort. Bueno, go and meet Eddie at the local square. ¿Dónde mierda es the local square? No tenemos mapa, ok. Bueno, ahora tengo que buscar la local square. Que no sé qué es. Square sería como la esquina. Será el local de la esquina. Algo así. Ok, soy un pelotudo de los que son pelotudos. Abajo de la pantalla aparece una línea donde me está guiando para dónde ir. Yo la verdad estaba pensando... ¿Por qué mierda no hay nada? O sea, es imposible saber algo así. Ahí estamos, chico. Ahí llegué, 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 llegué. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Bueno, a ver, acá está. Me parece que acá está el Ramón. Ok, vamos a unirnos al club. Bueno, a ver, resumo. Prácticamente ahí no me contacto con el cartel. No dijo muchas cosas más importantes. Fue puro chiste morpelotudo. Así que yo ahora tengo que ir a buscar... La droga del cartel. Algún lado. ¿Ven? Ahí abajo se está marcando. Bueno. Creo que, por lo que entendí, es como que tengo que ir a estas zonas y seguramente hay una marca. Quizás sea esa... Ok, 5 gramos de amfetaminas. Pues a la mochela, niño. A la mochela. Y después tengo 3 gramos de marihuana. Este juego no sé qué tan habilitado estaría. Es medio raro que estos lo saquen así. Red. Me gusta la voz del chabón, es como... Bien. Ahora sí, chicos. Este es el sistema operativo de los vendedores. Bien. Bien, a ver. Tengo mensajes. Yo. Ahí me interesa... 3 gramos de... Of grass. ¿Qué es grass, boludo? ¿Qué es grass, perdón? ¿Yo qué tengo? Marihuana y anfetaminas. ¿Grass? No sé qué es, chabón. Ah, ¿le puedo escribir un mensaje? Ah, no, no. Yo. Sí, estoy venido, maestro. Confirm. No problem. Bueno, a este chabón lo tengo que llevar, ¿ven? Yo. Me encanta porque todo empieza con yo. 5 gramos de speed. ¿Qué es la bebida energética, boludo? Te ando al kiosco, pajero. A ver. No sé qué hacer porque yo no tengo speed, boludo. Tengo anfetamina nomás. Todos los pedidos tengo que aceptar. Lo cual es raro porque yo no tengo todas esas cosas. Pero bueno, vamos a hacerlo. A mí me dice que tengo que aceptarlo. Yo lo acepto. Ok, hijo, ya. Puchu pum, pac, acá, pum. Ese fue un logro conseguido. Bueno. Sí, tenemos que vender el primero. A ver. Vamos a ir corriendo porque yo soy así. Así se hace todo en los juegos, corriendo. ¿Qué hace? Ah, mierda. Tiene una pinta de profesor de inglese. Amfetamina. Uy, boludo, pero son 5 gramos. ¿Y al otro qué le hago? Bueno. Este juego me quiere que cague una trompada, ¿no? Esto debe ser una prueba del juego como para... Un tutorial debe ser. Como... Ahora verás cómo es que te cagan a trompadas cuando no le das el producto que esperan. Está bueno, chicos, el juego. O sea, está bueno descubrir que hay una raya abajo que te guía. Eh, hasta que lo hizo. Ok, se cansó. Y claro, el chabón. Está todo el día dándole... A ver. ¿Qué hace, maestro? Uh, este loco, ¿pa' cómo me va a cagar la piña? No. A ver. You. Tú eres el líder. Así nomás, se encontraba un chabón. ¿Qué hace, chabón? Vos soy el que me trae la... Cash. Eh, marihuana. Espera a este hombre. Bueno. Sí, toma. La marihuana la tengo. Got it. ¿Qué dice? This is not what the client expects. Acabo de tirar la... Ok. Tengo una idea. Eh, a ver, cancela. Dame. Un paquete. Tomá. ¡Pum! Listo, chabón. Ahí se reen. Dame eso. Joya. Ahí vengo. Ah, me salió de pedo, boludo. O sea, como que lo tiré. Como que lo tiré a la basura. Entonces se dividió. ¿Qué hace, chabón? ¿Tó bien? Sí, mirá. Soy un genio y lo hice. Va. No entendí muy bien. Porque no... Lo tuve que descifrar yo solito con mi cabeza. O sea, no es como que me decía al costado, tiralo y loco, agárralo otra vez. Eddie, te tengo que pedir más. Dame más. Bien, no sé si tengo o no tengo. Ahora, si lo tengo que ir a buscar... Es una paja. Bueno, chicos. A ver, vamos a hacer una última entrega. Porque sinceramente no lo veo... A ver. Quiero hacer más entregas para ver si hay algo nuevo. Pero... Confirme. Confirme. Listo. Te confirmo la orden, guacho. Y este chabón... Make a New Order. Bueno, ahora sí, chicos. Retry package from Bryce Trash... No sé qué mierda quiere decir eso. A ver, tengo que ir a buscar el paquete. Tengo que ir a buscar el paquete. A ver. Bueno, a ver. Boludo, tengo que hacer muchas cosas, chabón. Se me está llenando la... Wow, la vida de un camello es muy difícil. Tengo que hacer muchas cosas. No, y Paco no lo entiendo. Eso es lo que pasa. Eddie. All right, waiting for you at my place. You do it? Ok. Tengo que llevarle la plata a Eddie. Pero mi problema es el siguiente. No sé cuál es Eddie. Tengo que hacer dos entregas más. Y no me los marca. Bueno, vamos a hacer las entregas y alguno de esos debe ser, ¿verdad? Ahí le di los 120 pesos. Deber 5 gramos. Unlock for sale area. Ahora tengo que ir hasta mi casa. Ahora sí. Y me va a dar la workstation. Que es algo muy importante en este juego, por lo visto. Porque necesito dividir la mercancía. Tú me entiendes, niño. Que yo no puedo andar con 80.000 gramos de anfetamina en el bolsillo. Entonces, ahora tengo que agregar 7 gramos. Marihuana. Set level color. Ahí, pum. Save. Es que no me está dejando, boludo. All right. So very good. Ahí entendí lo que hay que hacer. Básicamente, hay que simplemente salir del workstation. Y ahí te deja agarrar los paquetes. Bueno, vamos a entregar lo que tengo que entregar a estos muchachines. No entendí la parte de simulador. Porque muy simulador no es. O sea, si al chabón no vas al rato y tardás 15 horas en llevarle lo que te pidió. Como que claramente te va a decir, mirá, no. Pero bueno, ahí está. Ya hice lo que tenía que hacer. Este chabón quería las anfetas. Y yo le voy a dar lo que él pide. Listo, chao. Muchas gracias, man. Muchas gracias, man. Bueno, nivel 3, eh. Ojo, nivel 3. Que voy a desbloquear seguramente una navaja. A ver. No tengo nada más que hacer. ¿Qué hice? Un lock for sales area. Ok, calculo que ahora lo que me está pidiendo es que vaya a ser más clientes. Pero había algo que yo quería mostrar. ¿Dónde está mi casa? Ah, la encuentro como de pedo a la casa. Ah, por cierto, encontré que tiene un mapa. Chabón. Tiene alto mapa esto. O sea, que no sé si es esto solo. Pero hay bocha de cositas así para hacer. Así que bueno, prácticamente. A ver. Tengo acá esto. Bueno, me dio todo el respect. Buies, pride, pine. Ok, chicos. Básicamente como que de acá empiezo a crecer. Pero voy a dejar este video para ver nomás. Porque ya se hizo muy largo. Y creo que entendieron de qué es esto del juego. Pero bueno, si quieren ver una segunda parte. No sé. Denle like al video. Así que yo veo que tiene muchos likes. O comentarios o lo que sea. Traigo una segunda parte. No creo que sea muy interesante. Pero vamos a ver qué onda. Simplemente era para mostrar un juego que me pareció interesante. No por la temática. Sino simplemente por... Me pareció raro ver un juego así en Steam. Está a la venta. Dudo que alguien lo quiera comprar. Igualmente, ¿qué pasa? Ahora el juego me dice que haga toda esa bocha de cosas. Y me va a dejar con las ganas. Porque está la demo. O sea, que seguramente me va a dejar con las ganas. Después tipo... ¡Hasta acá llegaste! Bueno, sí. Pero no lo pienso comprar. O sea, no me parece un juego como que lo jugaría mucho. Bueno chicos, nada. Voy a dejar para no más el video. Por eso, porque se va a hacer muy largo. Y por cómo me estoy quedando sin batería en la cámara. Así que... Si les gustó, denle like y traigo una segunda parte. O sea, continuamos con esto. No pasa nada, chabón. Es simplemente un juego para traer algo diferente al canal. Por cierto, me olvidé de decir al inicio. Igual lo voy a agregar después. Que estoy haciendo directos justamente hoy cuando están viendo este video. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde voy a arrancar un directo. Que voy a poder hacer directos de nuevo. En calidad 720 y con toda la bola. ¿Ok? Así que eso es muy importante. O sea, se va a ver excelente la calidad del directo. Así que vayan. Vamos a cagarnos en el resto de un rato. Y se va a ver bien. Sin ninguna traba. Sin nada raro. Quizás se traga un poco. Porque lo estoy recién configurando. Pero se soluciona con un par de reinicios. Nada más. Así que nada, chicos. A las 6 de la tarde voy a estar acá abajo el link de Twitch. O sea, está acá abajo el link de Twitch. Ahí voy a estar en directo. Sí. Seguramente voy a arrancar hasta que arranque a jugar algo. No sé que voy a jugar. Pero hasta que arranque voy a configurar un par de cosas que tengo que configurar. Y voy a estar ahí. Porque tengo que configurarlo y verlo. Así que voy a estar un rato ahí al pedo. Chicos, nada. Nos vemos en el directo. Y si no, nos vemos en el próximo video. Recuerden darle un like. Comentar absolutamente todo. Y compartir este video con todo el mundo. Con all the world. ¿Ok? Adiós.